Parece que perdiste tu clase de japonés. Sabes lo que pasará ahora, ¿cierto? No, realmente. Veamos si puedo recordar cómo pedir piedad. Espera, ¿cómo? ¡Llámete! Error. Parece que has perdido tu lección español hoy. Sabes lo que pasa ahora. Ahora, ¿qué es lo que pasa ahora? ¿Qué es eso? 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 Solo un poco más para ver tu familia.